Traer el Internet, traer las máquinas que permiten que estos niños puedan acceder a ese mundo de posibilidades, de equidad, de oportunidades, es muy importante. Es una gran experiencia y esto le da mucho sentido al trabajo que está haciendo el MINTIC, el Gobierno Nacional, todo el sector de telecomunicaciones para conectar a Colombia.